Buenos días a todos y todas, primero que nada, saludar por supuesto al presidente de Sofofa, señor Germán von Millenbrook, y a los integrantes del Consejo Directivo, al presidente de Banco Estado, Jorge Rodríguez, a todas las autoridades presentes aquí, pero muy especialmente a las micro, los micro y pequeños y pequeños empresarios que participan en este encuentro, amigas y amigos. La verdad, como todos los años estoy muy contenta de poder participar en el encuentro en AMIPE, y la verdad es que no son palabras de buena crianza, porque como aquí hemos escuchado y yo lo comparto plenamente, lo que estamos celebrando aquí con ustedes es lo que ustedes representan para nuestro país, esfuerzo y creatividad, capacidad de enfrentar desafíos y dificultades, mirando el futuro con optimismo, algo esencial si uno quiere superar retos complejos. Y ese es el testimonio de vida también de los cuatro microempresarios que acaban de recibir su premio. A todos ellos y a ustedes quiero expresarles mi respeto, mi admiración por lo que han logrado, y hacerlo extensivo también a todos los premiados de los años anteriores y a todos ustedes que nos acompañan, por cierto. Ese espíritu es el que justamente necesita nuestro país en momentos en que nuestra economía ya no está navegando con viento de cola, es decir, con la bonanza de los altos precios del cobre. Para nadie es un misterio que eso cambió. Los precios de las commodities, empezando por los productos mineros, han caído drásticamente en los mercados internacionales. Entonces, la consecuencia directa ha sido un crecimiento inferior al que necesitamos y lejos de lo que podemos alcanzar. Como gobierno hemos tomado las medidas necesarias para que nuestra economía tenga las bases sólidas que necesita para ser sólida y sustentable en el largo plazo y que los ciclos internacionales no nos golpeen tan duramente. Lo hicimos antes y lo haremos ahora. Inversión pública, incentivo a la inversión privada, protección a las personas y apoyo a las empresas, en particular las micro, pequeñas y medianas. La responsabilidad inmediata que tenemos como autoridades es revertir la desaceleración, incentivar la inversión y, por ende, obviamente, la generación de empleo. Es lo que esperan de nosotros las familias chilenas y esto no lo podemos hacer aisladamente el gobierno. Los privados y los organismos estatales estamos en la misma embarcación y no podemos avanzar si nos remamos todos juntos. Y en esta tarea la micro y pequeña empresa juegan un rol clave porque son nada menos que el 82% de los emprendimientos en el país. Es por eso que aquí yo veo una enorme oportunidad para el bienestar nacional y estoy segura que ustedes también. Cada una de sus empresas representa un sueño, una historia y, sin duda, mucho, mucho trabajo. Y yo sé lo que significan para la vida en cada comuna, en cada barrio y en tantas familias chilenas. También sé que los desafíos para la micro, pequeña y mediana empresa son muy distintos al resto de las empresas. Conseguir permisos, asegurar financiamiento, acceder a nuevos clientes y oportunidades son desafíos muy importantes y muy diferentes a los que enfrentan muchas veces empresas más grandes. Por eso es que hemos entendido siempre que tiene que haber un trato especial. Lo hicimos con la reforma tributaria, lo hacemos con los numerosos instrumentos de fomento adaptados específicamente a sus necesidades. En eso que se conoce como MIPIME hay una diversidad enorme también, donde desde las personas que empiezan a vender productos en sus hogares hasta PYMES que comienzan a exportar sus productos a otros mercados. Entonces, como gobierno, hemos pensado en la realidad de las MIPIME y hemos diseñado programas pensando justamente en ese potencial y en las oportunidades que se pueden abrir. Hemos revisado lo que funciona y lo que no funciona. Es decir, nos hemos comprometido con la MIPIME chilena con instrumentos específicos para todas las etapas de su desarrollo. Instrumentos como el recién creado, pero que está partiendo como piloto en la comuna de Santiago y luego esperamos que a final de gobierno lo vamos a lograr tener en todas las comunas, que es el llamado escritorio empresa, que va a concentrar en un solo sitio web. No es como eso que uno entra a uno, pero ahí lo mandan a otro, a otro, a otro y a otro y a otro y al final uno ya se mareó y no sabe dónde tiene que llegar, ¿no es verdad? En un solo sitio todos los trámites y servicios que provee el Estado para la empresa. Y eso va a significar un ahorro de hasta un 90% al momento de crear una empresa. Y ahí también va a estar vinculado lo que se llama el DOM, ¿no? Que es los departamentos de obras municipales, porque muchas veces una de las cosas que se quejan los empresarios es que cuesta un montón conseguir el permiso de obras municipales, entre otras cosas. Entonces, la idea es facilitar la vida y eliminar costos que podemos eliminar dado que la tecnología existe. Y uno de los principales problemas para la micro y pequeña empresa es el acceso a financiamiento. Por esta razón, y ya nos hablaba de ello el presidente del Banco Estado, es que Banco Estado y su área de microempresas son un apoyo constante a los empresarios de Chile, entregando créditos orientados a las necesidades de sus usuarios, con 17 nuevas oficinas y casi 3.000 nuevos puntos de caja vecina. Banco Estado ha aumentado su cobertura territorial, coordinando con otras entidades el fomento a las empresas de menor tamaño. También hemos apoyado a quienes comienzan su emprendimiento con la instalación de 30 espacios colaborativos, que le llaman co-work en inglés, pero espacios colaborativos, donde podrán trabajar e interactuar con otras empresas recibiendo asesoría y apoyo. Estos centros son 11.500 metros cuadrados de espacios donde esperamos atender a más de 3.000 emprendedores al mes. Esto que viene ahora a mí me encanta y espero que ustedes lo conozcan y ojalá tengan acceso. Nosotros dijimos, ¿qué más? ¿Cómo ayudamos? ¿Cuántos micro o pequeños empresarios han creído que tienen una buena idea y que finalmente no les resulta, fracasa? Porque no han tenido la orientación suficiente, el apoyo, el conocimiento de los distintos instrumentos. Entonces creamos para eso, digamos, la meta de gobierno, a fin de gobierno, es tener 50 centros de desarrollo de negocio en todo el país, que proveen asesoría técnica sin costo para todo aquel interesado en hacer crecer su empresa. Y que tienen incluso, porque veo que hay harta mujer aquí, una salita para que los niños estén entretenidos con alguien que los cuide mientras la emprendedora puede hacer todas las consultas técnicas o recibir capacitación en aquellas áreas que se requieren. A la fecha ya tenemos 35 de estos centros funcionando, o sea, no solo en capitales, también en provincias, digamos, y ya han beneficiado a más de 5.600 emprendedores con empresas que han generado nuevos empleos y mayores ingresos. Y cuando yo visito, junto con los micro o pequeños empresarios, he podido ver en la práctica, me han contado, me acuerdo un señor, que era, si no me equivoco, de la Araucanía, que me contaba, que él vendía sal, ¿no? Sal de mar, pero la vendía en unas bolsitas plásticas. Y entonces la verdad que no tenía mucha lentela. Y empezó, recibió apoyo técnico de mejorar el producto, ¿no? Y hoy día había crecido, le había ido regio y estaba muy contento. O recién el día viernes que estuvimos en Arica, que fuimos al Valle de Azapa, porque a los oliviculteros la aceituna de Azapa le dimos sello de origen, lo que además va a permitir que mejore el producto, su valor, y también, te voy a decirlo, el orégano de putre, ¿no? Le pudimos también sello de origen de él. Pero la señora me dijo, me contó que había estado en Milán, en la Expo Milán, vendiendo su aceituna y que el apoyo que había recibido también era en cuál era el tipo de contenedor, un frasco, ¿no? Que había hecho que mejorara el aspecto, la calidad y el precio. Entonces, estoy contando cosas súper concretas, reales, que estos centros han permitido hacer y apoyar. Y lo más importante es que no tiene ni un costo, ¿no? Ni un costo. Entonces, ojalá que haya cerca de ustedes, donde digan ustedes y puedan acercarse, ¿no es verdad? Ir allá y recibir todo el apoyo que requieran. También hemos aumentado el apoyo a los microempresarios que brinda Cercotec y Corfo. El año pasado, Cercotec benefició con subsidio y servicio a más de 82.000 personas con una inversión de más de 28.000 millones de pesos. Y entre estos programas, los que más apoyaron fueron los programas, fondos de desarrollo de ferias libres y de desarrollo de negocios, las asesorías legales y la formación empresarial. Por otro lado, Corfo ha beneficiado a más de 100.000 personas con una inversión de casi 250.000 millones de pesos con entregas de préstamos, instrumentos competitivos o beneficios tributarios. Y desde el año 2014, el Ministerio de Economía ha tenido un aumento histórico en su presupuesto de transferencias para el emprendimiento con un aumento de 55%. Esto significa casi 30.000 millones de pesos en apoyo al emprendimiento, beneficiando a más de 5.500 emprendedores el año pasado. Pero hay empresas que por el tipo de producto empiezan a mirar al extranjero o que han crecido un poco más, empiezan a mirar al extranjero. Entonces, creamos los centros PYME Exporta, con presencia en todas las regiones del país. Y estos centros coordinan esfuerzos de exportadores, coordinándose también con Corfo y Cercotec, dando un servicio integral a todas las empresas en su esfuerzo por internacionalizarse. Y nosotros, que estamos presidiendo este año la Alianza del Pacífico, ustedes saben que la Alianza del Pacífico está de sur a norte, vamos a ir a Chile, Perú, Colombia y México. Una de las áreas claves que vamos a trabajar este año es justamente la internacionalización de las PYME. Pero sabemos también, y ya en esta cosa de los centros PYME Exporta, ya hemos trabajado con casi 1.600 emprendedores, con 144 PYME que exportaron por primera vez. Pero también sabemos, y es cosa de mirar este auditorio, aunque a nivel nacional no es exactamente igual que lo que estamos viendo aquí, que la MIPYME concentra un gran número de mujeres emprendedoras. Casi, a nivel nacional son 4 de cada 10, casi 4 de cada 10 microempresas son de mujeres. Un número que cae a 2 de cada 10 en las pequeñas y medianas, y menos de 1 en 10 en las grandes empresas. O sea, la mujer está concentrada altamente en las micro y, por cierto, en las pequeñas. Y por estas razones que hemos diseñado programas exclusivos para mujeres, como el voucher de innovación de Corfo, el programa Crece Mujer Emprendedora de Banco Estado, o Mujer Exporta de ProChile. Amigas y amigos, he mencionado todas estas iniciativas por un motivo, porque es cierto que está bien que yo venga acá porque me importa mucho, pero más que presencia lo que importa son hechos, ¿no? Hechos más que palabras, que se generen propuestas concretas y oportunidades para hacer más dinámica y próspera nuestra economía. Y la verdad es que son numerosos los programas que estamos poniendo al servicio de ustedes, al servicio de sus ideas, de sus talentos y de su empuje. Por supuesto que vamos a seguir abiertos a mejorar todo lo que haya que mejorar. Si hay cosas que revisar, las vamos a revisar. Y si hay cosas que corregir, por supuesto que las vamos a corregir. Porque a veces a uno le pasa que uno está convencido de que los programas están estupendos y después le pregunta a la persona y no le sirvieron o no tuvo espacio para eso. Y por eso es siempre importante estos espacios de intercambio para que quienes están aquí a cargo de estos programas puedan efectivamente conocer lo que funciona y lo que no funciona. Entonces quiero invitarlos a informarse, a participar en estos programas, porque la verdad que lo hemos creado pensando y escuchando, ¿no es verdad?, en el trabajo con los emprendedores, cuáles son sus necesidades por un lado y sus intereses. Y las grandes oportunidades nacen de la colaboración entre privado, gobierno y la sociedad civil. Y yo soy de las que siempre prefiero ver el lado positivo de las cosas. Las micro y pequeñas empresas tienen un enorme potencial de crecimiento y pueden darle el empujón que la economía necesita actualmente. Y quiero terminar mis palabras diciéndoles que van a seguir contando con mi compromiso como Presidenta de la República para apoyarlos a ustedes y para hacer de Chile un país mejor, más próspero y más amable para todos, porque creo que ese es el país en que todos queremos vivir. Muchas gracias. Gracias.